Compañero de la Casa Militar, de la Guardia de Honor, su Comandante, Compañero General, Mayor General Hernández Dala, a todos por su reacción valiente, decidida, profesional, impresionante la capacidad de la Casa Militar Venezolana. Le podemos dar lecciones al mundo de lo que son medidas de seguridad y la valentía de una Casa Militar comprometida con la patria y la revolución. Gracias, muchachos y muchachas de la Casa Militar.